El pasado jueves 27 de octubre se dio apertura a una exposición de pintura y técnicas mixtas en pequeño formato en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Esta exposición que lleva por nombre De Norte a Oriente es realizada por el taller creativo Lateralus del municipio de Bello a través de su salón de pequeño formato. Una exposición que estamos haciendo como entidad, la idea es la apuesta por la circulación y la promoción de los artistas del norte del Valle de la Urra, municipios de Girardota, Copacabana y Bello y los artistas de Sonson. ¿Cuál es la idea? Entonces que se haga un intercambio artístico y que es una obra que itinera. Vamos a estar acá en Sonson, luego pasa a Girardota y luego a Bello. Lo que quisimos es no centrar la atención en Medellín, que la mayoría de artistas y el movimiento artístico en Medellín es muy fuerte, sino promover otros municipios. Entonces inicialmente lo hicimos el año pasado de Bello a Caldas y luego quisimos extender hacia Sonson porque una de las compañeras que trabaja con nosotros hace presencia acá en Sonson, ella trabaja con el Ministerio de Cultura, entonces hicimos el contacto, nos pareció interesante venir al oriente y lo trajimos acá. La temática de esta exposición es el territorio, donde los artistas plasman sus vivencias en cada una de las localidades en un formato máximo de 35 por 50 centímetros. Me parece muy interesante que venga gente de acá y que también se intercambie trabajo de acá con gente de otros municipios, porque nos permite abrir el espectro a otros mundos y a conocer a otras personas y que la obra en otros viajes y sea conocida en varios lugares. Yo llevo en la pintura, he dedicado a la pintura cinco años, en este momento estoy de lleno metido en el cuento de la pintura, yo vivo para eso en este momento. La técnica mía es el realismo, es hecho a partir de fotografías, en este momento estoy tratando de hacer en mis obras algo muy social, muy crítico y siempre que sea de una forma contestataria hacia la sociedad. Esta exposición estará en el municipio de Sonzón por espacio de dos semanas.